qué onda amigos buenos días amigos ya empezó el blog estamos con mi amigo ya empezó el blog número 14 14 el famoso tiktokero síganlo en sus redes sociales carlos labio carlos alabios un match en todas las plataformas falta alguien falta falta uno falta falta iván y la neta no sabemos dónde está algunos lo vieron vagando por la calle nos han dicho que tiene el pelo bien largo y feo parece hombres espero que les guste mucho el vídeo voy a estar grabando algunos pedacitos del trip el trip que miren que nos acompaña está bien emocionada ok amigos los dejo gracias por estar viendo el blog que no se aburran ok nos vemos ya encontramos al ciervo perdido ahí está aquí en un cafecito ahí está el ciervo perdido aquí llegó el ciervo amigos no sé si va a ser un blog o es personal esto pero vamos a pasar un tiempo increíble en familia con chabelo papá que un amigos aquí estamos de viaje con mi familia con mis dos hermanos Uriel Pajón y Iván Jasso síganlo en sus redes sociales y también quiero invitarlo a que se suscriban y sigan la cuenta de tiktok de mi hijo evan hernández aquí está Irene diles que te sigan follow me a evanlittlemonster0 en tiktok y en youtube como te pueden seguir evanlittlemonster ok pues ya escucharon amigos vayan a youtube y suscribanse al canal de evanlittlemonster tiene varios vídeos muy chidos para los niños para nuestros hijos para que miren cosas buenas positivas Uriel Pajón síganlo en sus redes sociales amigos acabamos de llegar a la cabaña llegamos a strawberry arizona la ciudad de la fresa es lo que dicen vamos a ver si es cierto espero que les esté gustando el blog que se divierten aquí conmigo con la familia vamos a pasar un buen tiempo en familia con los compas con los hermanos vamos a hacer música en la noche una carnita asada se va a armar acá en la ciudad de la fresa llegamos a la nieve llegamos a la nieve nada más es lo que había de nieve literal pues es todo amigos llegamos y ya nos vamos mañana pero esto está chistoso ok ahorita voy a seguir grabando voy a mostrarles un poco adentro de la cabaña va vamos a entrar aquí está la salita la cumplanera aquí anda cuántos 28 bien cumplidas 28 aquí está la cocinita unos tamalitos aquí está el cuarto cabrillo ah se rió se rió también quiere salir en el video a tu cuarto siganlo en tiktok que onda amigos los quiero invitar a visitar mi página oficial si no has ido ve aquí abajo te voy a dejar el link edibaseplayer.com tenemos varios presets a la venta y también estos gorritos nos vemos en el siguiente video aquí estamos con mi compa hermano iban jazzo cuéntanos un poco de lo que viene por ahora vienen dos días de descanso con amigos y familia que es lo más importante y después viene mucha música tenemos unas dos o tres canciones cocinándose ahorita ya junto con mi amigo eddie y uriel pajón y también hay algo muy importante que no ha hablado y no ha dicho pero tuve la dicha de grabar un disco con agálmata en monterrey y justo esta semana acabamos de firmar contrato este año sale este año sale nuevo disco así que viene un chorro de música y estoy muy emocionado por ello así que les vamos a entregar el corazón así hemos llegado al mercado vamos a comprar leche a lavarrotes está muy chido me gustó un chorro el pueblo es un pueblo fantasma para una película de terror no si así es tipo tipo de esos no no como house of wax vato como walking dead andale algo así algo así vengan a strawberry no hay nada de fresas pero pero vengan literal no hay fresas pero está muy chido me gustó un chorro me encantó quieren hacer carnita como ven se están poniendo de acuerdo aquí estamos en el lavarrotes estamos buscando leche no lechita no vamos a agarrar leche para calma eso ya no sirve ese rival ya no sirve ¿cuál? los que tienen ahí ¿qué onda? mi carne es regalada ¿está muy barato o qué? sí porque ya no sirve jajaja y les cuento algo rápido ayer en la noche grabé un bajito para un buen amigo de chihuahua y por él me desvelé pero ah que rico desvelo la verdad como me encantó como quedó la canción luego lo voy a decir para quien grabé la canción está súper súper chida ya quiero que la escuchen hace rato hablé con la persona y no habíamos tenido el gusto de conocernos pero es súper chido y espero que les gusten mucho las líneas que metimos y se los voy a mostrar se los voy a compartir cuando esta canción salga ¿ok? suscríbete a mi canal suscríbete a mi TikTok incluso hay Panaf y Panaf Plushies ahí así así seguíme en TikTok y suscríbete a mi y me gusta y me en mi YouTube amigos hemos llegado la nieve lo que tanto anhelamos en este día aquí ya estamos con toda la familia gozando de la nieve amigos y me tocó cuidar a mi hija es que no quiero ir para allá porque no traigo no traigo botas no encontré y pues prefiero evitar la nieve a mojarme los pies ¿no? está muy cañón pero aquí estoy con mi hija Lala yo sé que muchos no la conocen aquí se las presento aquí la está gozando conmigo sentaditos viendo vamos vamos espérate aquí hay mucha le van defendiendo a su hermano ya sé me dijiste que él es el que me ha dado más fuerte no párralo con la mano él es el que me ha dado más fuerte era puro tímpano me diste no manches está en el hielo no 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 pasa niña te quieres apuntarte en mí no ahora tu hija no puede apuntar quedó grabado papá ya 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 amigos volvimos al mercadito queremos hacer bombones con galleta y pues pura tragadera aquí con estos hierbas acaban de entrar a la tienda a comprar algunos suplementos para cenar ahorita hay bien hay bien estos hierbas hay bien estos hierbas chido no metelo más papi ahí ahí oh yeah protect the crisp oh oh está fire que vamos a jugar el tren mexicano y de que se trata cuéntanos un poco pues se trata dominó son dominó y pues básicamente si no sabes jugar dominó pierdes sí si no sabes qué es el si no sabes cómo poner el 5 con el 5 o el 0 con el 0 o el 10 con el 10 pierda está listo está muy fácil vamos a jugar a este juego mexican train prende la chimera como se prende eso que va papá sigues comiendo uy vato hay muchos que no han visto y por eso me encantan los blogs que haces papi aquí sí mira ahí está la lala mira 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 la primera vez que viene un viejo con nosotros va sí porque aquí se permiten perritos nos gustó mucho la cabaña porque si si permiten mascotas si permiten mascotas si permiten mascotas sí sí si les baía a la gente bye bye everyone i think you're just gonna leave this week right now right now bye amigos quiero comentarles algo llevo algunos meses sin tomar coca-cola perdón me caí y aparte oyendo juan gabriel ¡Oh, papá! Sí, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es que muchas cosas. Ya, ya, comí. Ella, come. Ey, porque todos están comiendo y nadie pula entre... Tenemos que andar hasta que salga el aranja de pies. Amigos, buenos días. Espero que se estén divirtiendo con este vlog. Lo estamos haciendo con el corazón. Quiero que miren a mi familia sin filtros. O sea, mi familia sin filtros, con pijamas, desayunando, hot cakes. Más buenos que el Dennis, que el I-Hope. ¿Qué nos está haciendo? Sí, es la pregunta al millón. ¿Qué nos hace? Así es, amigos. Baterista, manager, ¿Qué? ¿Qué más quieres? O sea... ¿Qué? Creo que todo creo que todo lo que extraño de ti como nunca estoy ahí No es para tanto como yo creía Confieso muy tonto Por darte más de lo que aún yo tenía Entiende la vida real de tu vida Sinceramente ya me vale verte Obviamente esto no podía faltar, ¿no? Obviamente, y ahorita van a ver qué va a pasar Así que no se vayan Quédense a ver este vlog porque van a ver quién va a perder ¿Quién ganó, papi? ¿Quién ganó? Ganó a Eddie Vazplayer por penales Y de pura chiripa Gané, amigos 1-1 2-0, 2-0 penales Iván falló todos Eddie metió dos Muy contentos con esta victoria Vayan a visitar mi canal Y mi página oficial Estoy muy contento Y ustedes me pusieran más contentos Y van a mi canal y se suscriben Y le dan likes a mis videos Hasta ahí la llevo, bota La casita Espérenlo pronto Esperen pronto A la casita Rolón Amigos, llegamos Aquí a la nieve de nuevo Día 2 Y llegamos con los carros Veníamos bien contentos Y voy al pajón Está totalmente indignado Porque llegué con él Y le eché nieve Estaba descuidado Pero él me dio ayer Y me vengué Y fue algo bien bonito Que sentí La venganza es dulce Dulce Con un dulce ¿Qué sentiste, bota? ¿Qué? El Uri Ah, el Uri No, bota Pues se va a armar la guerra Bien machino ahorita Ya empezamos con Tokio Es que tú le aplicaste Un avión perra, bota Puma, aquí, bota Y se le metió Todo el hielo adentro, papa Y le dio al Cora Le dolió al Cora Sí, le dolió al Cora Le dolió, bota Bueno amigos Acabamos de llegar a casa Tuvimos una convivencia Muy chida Con mis amigos Hermanos del alma Uriel Pajón Y Vanjazo Síganlos en sus redes sociales Aquí se los voy a poner Pero quería comentarles que Hemos pasado unos momentos Muy chidos Con la familia Llevamos rato que Nos salíamos de Phoenix Y está Muy chido Estoy muy contento De estar con mi familia Pasar tiempo con ellos Pues estos Últimas semanas Hemos pasado Por muchas cosas buenas Pero también El año pasado Fue un año muy difícil Para mí Y no lo digo Que nada más para mí Sino que yo creo Que para todos O sea Mi familia Tuve que cambiar La rutina del día a día Yo creo que Todos tuvimos que cambiar Nuestras rutinas Primeramente Contento Porque tenemos vida Tenemos salud Mi familia Mis hijos Mi esposa Tienen salud Te quiero invitar A que busquemos Tú y yo Busquemos de Dios Y estemos en el presente Con la familia Con los amigos Disfrutarlos Al cien por ciento Y muchas gracias Por estar viendo este vlog Casi no hablo mucho Pero me encanta Compartir estos vlogs Para que Miren mi día Para que miren Que es lo que hacemos Que las convivencias Para reír juntos Y que tengan un momento De diversión Y también tengo otros videos Aquí que pueden entrar al canal Ver ejercicios De agilidad Y velocidad Para el bajo Escalas Pueden ver más vlogs Base covers Espero les guste mucho Y muchísimas gracias Voy a estar pasando Algunos clips Ahorita ya llegamos De la nieve Y vamos a hacer Algunas cosas Obviamente vamos a hacer Una carnita asada Y les voy a mostrar ahí No el asunto Espero les guste Bye Venimos a la tienda amigos Otra vez Otra vez Venimos hermanos Estamos sedientos De fe y de justicia De carne y follo Así es Carne y follo Ah tenemos unos Ah y longaniza Ah longaniza Tenemos unas longanizas En la cabañita Y también tenemos Cinco cortes De ribeye Esperándonos En el asadorcito Pero ahorita Nuestras hermosas mujeres Están cocinándonos Una pasta Y bueno Vamos a llevar Los aperitivos Vamos a llevar Las bebidas Y bueno A ver que más Se nos pega Por aquí Ustedes que creen Quien va a ganar Esta contienda Del fifa Iván Hagan sus apuestas O yo 50 valos 50 valos Aquí vamos saliendo La yarda De atrás De la cabaña Mi gurí El pajón Ya se está durmiendo Prendió el fuego Manda el fuego Manda el fuego Cuéntanos Cómo ha sido tu experiencia Aquí en la cabaña Bien mato Súper agradable A gusto Tranquilo Relajante No he tenido Mi teléfono Para nada Casi hoy Creo que Una hora yo creo Por lo mucho Desconectarte De todo Disfrutar La family Eso se trata Disfrutar Momentos de la vida Que te brinda Exactamente Amigos Aquí estamos En live En el Instagram De mi amigo Hazo Es una rola De Lonel García Se llama Ella es Hizo un cover Hace dos años Hace dos años Y está en YouTube Por si lo quieren ver Amigos Aquí está un lobo Literalmente Como a un minuto Pero estamos Estamos Dejando todo Aquí en el envío Ok Voy a ocupar la letra Rapidito No se me vayan Un rayo de luz Escure La oscuridad De verdad Brotando en la Unita Unición fugaz Ella es Un felino De amor Que sale A comerse A la ciudad La gota Más vagil Que caerá Ella es Ella es Lo sé La casa Que tanto Yo busqué La vida Que quito Protegé Ella es Ella es No hay más Ahora mi guerra Quiere paz El tiempo al fin Deja de correr Ella es Gracias por estar aquí Suegra de mi alma Estela Espero que Blanca Estela Espero que La estén pasando Bien rico Por allá Abrazos Y desfiles De amor Ahí estuvo Me está matando Magnolia Gracias Un abrazo fuerte Espero que nos Veamos pronto Y pues bueno Vamos a comer Vamos a cenar Les mando un abrazo Gracias Familia Amigos Acabamos de terminar La Bohemia Con Iván Jasso Jasso Oficial Síganos en sus redes sociales En Instagram Canal de YouTube Spotify Búsquenlo Tiene canciones Impresionantes Y viene por salir Más canciones Perrísimas Poco a poquito Espero que les guste Por favor sigan Nuestra música Amigos Compartan Hay que compartir Las buenas vibras Si les gusta algo Lo mejor que pueden hacer Es compartir con sus amigos Es lo mejor que pueden hacer Así que gracias por hacerlo Gracias por estar aquí Nos vemos Amigos Así cerramos La noche Cortecitos Revive New York Espectacular Amigos Amigos Ahí viene papá Ahí viene ¿no? Ahí viene papá ¿2021 o qué? Sí a huevo Amigos Gracias por acompañarnos Si en realidad Se quedaron a ver el vlog Hasta este minuto Hasta este minuto Hasta el final Quiero agradecerte Y bueno Sigue el canal De mi amigo Eddie Bass Player Síguenos en nuestras Plataformas digitales Uriel Pajón Oficial Haso oficial Eddie Bass Player Peace Que onda amigos Y así terminamos El día 2 Ya mañana temprano Nos regresamos A Phoenix Estuvimos dos días Aquí en Stamberry Arizona Muy bonito lugar Muy bonito el pueblo La verdad Nos encantó Yo creo que vamos a volver Muy pronto Y si vienen por estos rumbos O sea Renten una cabañita No se van a arrepentir Está muy chido Pues no se escucha Nada de ruido Está súper silencioso Pasas un momento Con la naturaleza Increíble Y espero Te haya gustado El vlog Y si ya llegaste Hasta este minuto Gracias por haberte quedado Ver el video completo Muchísimas gracias Suscríbete a mi canal Aquí abajo Y dale like Nos vemos En el siguiente vlog Bye 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 Gracias por ver el video.